Los artesanos se están preparando para mostrar sus secretos mejor guardados. La ciudad alista sus mejores galas y tradicionales comidas. Los intérpretes preparan sus mejores creaciones. El Gobierno Departamental de Cochabamba y el Municipio de la Ciudad de Ayquile, Capital Nacional del Charango, te invita a una nueva versión del Concurso Nacional e Internacional de Intérpretes del Charango en diferentes categorías. Porque es importante valorizar nuestra cultura. Ven junto a toda tu familia. Ayquile te espera.